en este vídeo te voy a explicar de una manera muy sencilla la diferencia entre usar git merge y usar git rebase debo reconocer que durante mucho tiempo me hice esta pregunta cuál es la diferencia entre merge y rebase sinceramente en algunas ocasiones busqué responderme esta pregunta pero la documentación que encontraba se me hacía difícil de entender pero bueno sentí que ya era tiempo de encontrar una forma de explicarme a mí mismo esta diferencia y hay aquí el resultado espero a ti también te sirva en resumen suponiendo que tenemos una rama master y una rama feature el merge lo que hace es combinar los cómics de la rama feature y hacer un cómic nuevo a la rama master en cambio el rebase lo que hace es quitar los cómics de la rama feature igualar la rama master con la rama feature y volver a poner los cómics encima después ya podemos usar el merge pero en esta ocasión será un merge fast forward es así de sencillo ahora vamos a ver un ejemplo pero con comandos de este lado iré poniendo los comandos y de este otro lado irán viendo cómo se va formando la gráfica conforme voy poniendo los cómics voy a comenzar explicando lo que es el merge primero voy a generar unos cómics para darnos algo con que trabajar voy a comenzar agregando un índex luego al índex y y con mi menos m con mi 1 en máster voy a agregar otro archivo y at about y con mi menos m con mi 2 en máster en este punto voy a crear la rama feature check out menos b feature ya está creada la rama voy a regresarme a la rama master para generar un nuevo cómics en la rama máster para generar un nuevo cómics en la rama máster kit add contact kit cómics menos m cómics 3 en máster ahora voy a mostrarte cómo está quedando nuestro repositorio aquí puedes ver que tenemos el commit 1 en máster commit 2 en máster y commit 3 en máster vamos a irnos a la rama feature y aquí no tenemos todavía ningún commit excepto los commits que vienen de la rama máster voy a agregar unos cambios 2 change 1 git add change 1 git commit menos m commit 1 en feature voy a agregar un cambio 2 git add change 2 git commit menos m commit 2 2 en feature ok aquí ya tenemos commit 1 en máster commit 2 en máster commit 1 en feature y commit 2 en feature vámonos a la rama master nos va a generar el nuevo commit y listo vamos a ver cómo va a generar el nuevo commit y listo cómo vamos ahora tenemos el commit 1 en máster el 2 en máster el 3 en máster commit 1 en feature commit 2 en feature y tenemos el commit que realizó git para hacer el merge de este lado podemos ver la gráfica de cómo quedó la curva esta en el historial y también la podemos ver de esta manera que es exactamente lo mismo solo que en texto cada asterisco aquí representa un commit aquí tenemos los 2 commit de máster el commit 3 en máster luego la curva cuando se hizo la rama feature el commit 1 en feature commit 2 y por último el commit que realiza el merge en máster ahora vamos a ver la diferencia utilizando rebase para hacer esto voy a regresarme en los commits de esta manera voy a regresarme al commit 3 este comando que voy a poner a continuación es un poco peligroso así es que tengan mucho cuidado al hacer estos cambios porque reescribe el historial y si tus ramas ya han sido compartidas con otros programadores podría causar algún problema por lo tanto hay que hacerlo con cuidado kit reset hard a este commit nos hemos regresado vamos a revisar cómo estamos tenemos el commit 1, el 2 y el 3 en máster y vamos a ver git log one line tenemos el commit 1, 2 de máster, commit 1 de feature y commit 2 de feature ok ahora vamos a hacer el rebase git rebase con máster ok una vez ejecutado vamos a ver cómo están nuestros logs ahora ahora tenemos el commit 1, el 2 y el 3 en máster y encima de ellos tenemos el commit 1 y el 2 de feature lo que hizo rebase fue quitar el commit 1 y 2 de la rama feature y traer el commit 3 de master insertarlo en feature y posteriormente poner los commit 1 y el commit 1 y 2 de la rama feature ahora nos vamos a ir otra vez a la rama master para hacer para hacer el último merge git checkout master check checkout master y y vamos a ver cómo está el log ok nos faltan los cambios de la rama feature y hacemos el git merge de la rama feature como pueden observar como pueden observar aquí hizo un merge pero tipo fast forward no generó un nuevo commit y si vemos los logs tenemos el commit 1 en master 2, el 3 en master el commit 1 y 2 de la rama feature podemos ver la gráfica que ahora tenemos un historial linear en vez de tener las curvas que nos deja hacer directamente el merge sin utilizar el rebase lo podemos ver acá también generando la gráfica ya no tenemos la curva que nos estaba generando y eso es todo espero que te haya gustado este video y si es así pulgares arriba y no olvides suscribirte a este canal gracias y hasta pronto